M-S-H-Pace S-S-S-L-A-S-E-L-C-T-H-Pace D-O-R-C-H-Pace 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 D-O-R-D-N-S-Pace D-O-R-C-H-Pace D-O-R-D-N-S-Pace D-O-R-D-N-S-Pace Si no, si no me atrevo si no trato de de tener algo nuevo, de de hacer algo nuevo nunca voy a saber. Los viajes que he tenido me han dado oportunidades, experiencias increíbles que me han ayudado mucho en la vida, me han enseñado muchas cosas que si no hubiera tomado esa decisión no llegara a donde estoy. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo